Música Paul Spock Taylor se fue de sabático cariño Música 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 Saca esa cara de pajero Peter Y preparate para el multivergazo Ay mi carajo mi carajo Música En el capitulo anterior del hombre Spiderman Lo siento me atrasé Música Saca esa cara de pajero Peter Soy el doctor Octoporanga Música ¿Qué empezó sin mi? La directora del comité llegará pronto Música 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 Así que tu eres la soplona Ahora Recibirás Tu merecido sabes Choplón Aléjate de ella Hoy presentamos El cumpleaños de la tía Moon Bienvenidos a un nuevo capitulo del hombre Spiderman Oh no No puedo permitir que le tomen fotos a mi hermoso pecho Bueno entonces hay que arreglar ese traje Lo que necesito para reparar el traje está en el laboratorio ¿El doctor Octavius ya se habrá ido? Pues no lo sé Lo arruinaste la vez pasada Así que a lo mejor está limpiendo tu desastre O más bien su desastre Doctor ¿Qué tal estuvo la visita del comité? Lamento haberlo arruinado En absoluto Peter Solo están nerviosos ante el inminente triunfo Se calmarán Siempre lo hacen ¿Quiere que regrese a limpiar el laboratorio? No, no Voy a salir a cenar de todas formas Lo retomaremos mañana Un pequeño descanso Y volveremos a crear el futuro Ojalá pudiera embotellar y vender el optimismo de ese hombre Parece que dejó el laboratorio Hora de trabajar en mi traje en privado Bueno pues después de Quien sabe cuantos miles de Netflix Después hemos llegado con el Doctor Octoponga Para arreglar nuestro traje del hombre Spiderman No estoy seguro Si se me va a cambiar el traje de Toby Y se pondrá el de este juego de Spiderman 4 Esperemos que no Porque quiero ver la cinemática Con el traje de Toby Porque el traje de Toby es guap Es chido Parece que el Doc se fue esta noche Es hora de escabullirme como una araña Pues al parecer el Doctor Octoporonga se fue a loquear La graduación Una foto, vale Siento que fue hace mucho Hice una pasantía para el Doc Ay no me vale pito Vamos a arreglar nuestro traje ¿Parker? Doctor Octavius Yo... ¿Qué tiene ahí? Es China De haber sabido que estarías... En esos momentos Peter sintió el verdadero terror ¿En qué trabajas? Ah es solo un proyecto La puta madre Peter Claro Eres tú Yo, yo, yo no se que... Ay por favor Park eres obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo... Pero... Tenía miedo que si se sabía Mi familia corriera peligro Ah... Si... Yo supongo que... Si diseñas su equipo También serás un objetivo Si... Digo... Si... Tranquilo... Tu secreto está a salvo Está bueno pues Bueno... A chambear Te dejaré solo Oh viejo Se viene una de las escenas más épicas de Spider-Man Con esto bastará Perdón, voy tarde al trabajo ¡Aquí voy! Te veo bien Spidey ¿Qué tal Nueva York? ¡Ja ja! Nuevo traje, el mismo yo Spider-Man, creo que descubrí como los hombres de Fisk siguen con sus negocios, con las obras de construcción ¿No la cerraron cuando lo arrestaron? No, es una de sus empresas legales, tiene varios inversionistas, no podemos actuar sin motivo Pero ya tiene uno, ¿verdad? Por eso espero que puedas vigilar los lugares de él, y avisarme si ves algo sospechoso Solo dando órdenes como siempre, pero los policías incompetentes no son capaces de ir y hacer su... trabajo Ah, maldición, ¿a quién hay para columpiarse? 10-30, tenemos un rumbo a mano armada Y después de tres mil años columpiéndome, por fin hemos llegado a esta cosa del Kingpin De ese tremendo malhechor A ver si podemos hacer esto de forma sigilosa De forma arácnida Esto, cuando me pongo a hacer estas partes Me recuerda muchísimo al Arkham, a los juegos de Arkham de Batman ¡Epetaculares, espectaculares! A ver, vamos para allá Aquí, evidentemente, no se le pueden nockear a los enemigos Pero ahí hay un wey solito, vamos a ver qué pedo Ok, aquí está este wey solito Sí Muy bien, ya volviste pito Aunque... ya me dieron El sigilo no es mi fuerte en este juego de Spider-Man Pero en el juego de Arkham, uff, ahí sí era tremendo sigiloso Ok, ¿quién está listo para que les dé sus pataditas en las costellas? No sé qué coño fue eso, ¿por qué tiré la caja? O las esas... como... no sé qué chingados son esas mamadas ¡Uy, ya! Ok Terminemos con estos malnacidos rápido, con estos vándalos delincuentes Eh, no me atrapas pelón Ah, pensé que estaba pelón, pero sólo tiene el pelo como ruby Uff, bueno nada más de esos tremendos movimientos La otra vez vi en Facebook uno de los... ¿Cómo se llaman? Actores Eh... Dobles de acción Creo que se llaman así No estoy muy seguro, la verdad Kegutowski era uno de esos Pero el punto es que... En la real life Hay una persona haciendo estos movimientos Pero el punto es que en la real life hay una persona haciendo estos movimientos El hombre Spider-Man Spider-Man Descubrimos a cuatro traficantes de armas en un radio de tres cuadras desde la obra Ah, china mugreta ¿No ves que estoy ocupado aquí matando estos puelles? Ah, ni siquiera le vi Chao Muy bien Ya casi termino con estos desgraciados Creo que ya nada más quedan como dos o tres Eh, bueno quedan como dos todavía Muy bien, ya quedó el último y ahora sí A la verga 80.000 criminales más tarde Bueno, creo que ahora sí por fin es el último Fueron como cuatro o cinco oleadas Y la neta que voy a bastar Esto lo voy a cortar con la edición Con la magia de la edición El lugar está asegurado, capitana Cubierto de telarañas, de hecho Obvio que está asegurado Pues soy el hombre de espinos Así que enviaré a mis oficiales Buen trabajo Fisk tiene más obras en construcción en la ciudad Apuesto a que sirven de fachada Mantente atento E infórmame si ves algo sospechoso Ah, sí, como ordenes jefasa Si voy a encontrar todos los puntos de construcción de Fisk Recalibraré mi software de mapeo para ser más exacto El uso de un post-proceso de mapeo de profundidad en fotos de puntos de referencia populares funcionará Y solo conozco uno Bueno, vamos a buscar esa cosa que dice el hombre Spiderman Hola señor Lee Oye Peter, todo está listo para la fiesta, solo faltas tú Genial, voy para allá Uh, acaba de salirnos una peda, eh Y justamente acaba de pasar las fiestas, las pedas de Halloween ¿Ustedes qué tal se la pasaron? ¿Tuvieron fiestas de Halloween o no? Yo, la neta, no No salí a ningún lado porque Me quedé dormido Me dio flojera y ya no salí a fiestas Maldita sea, la escuela me está dejando muy... Cansado, me está drenando mi energía Y justamente también por eso es que no he continuado con estos capítulos del hombre Spiderman Pero pues ahorita ya me estoy dando el tiempito Esperemos que... Por fin termine mis tareas Yo normalmente soy un sujeto que no hace tareas Pero pues ahora sí estoy haciendo tareas Y bueno, hemos llegado a la fiesta, ahora sí que se arme tremenda peda, ¿no? Aunque... Pues por el lugar en donde estamos, no creo que haya alcohol ¡Sexo, drogas y alcohol! Eh... No, la verdad es que esta peda se ve muy pobre Demasiado pobre Hola, Peter Ok, chino mugriento, ya llegué ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde están las golfas? Oye, Martin, siento llegar tarde Has llegado a tiempo Solo distráela hasta que todo esté listo Entendido Va, entendido Ahí está mi tía favorita ¡Peter! ¡Qué linda sorpresa! ¿Te ayudo? ¿Eh? ¡Sí, claro! Hay unas cajas muy pesadas ¡No, no, no! D-digo, aún no No, estoy adolorido del gym Y me hice espalda No puedo cargar pesado ¿Está bien? ¿Está bien? Ah... ¡Peter! ¿Tienes problemas? ¿Quieres dinero? No, no, estoy un poco atrasado con la renta Pero no, 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 estoy, estoy bien Problemas de chicas, ¿eh? ¿Qué? ¡No, no es eso! Ojalá Mary Jane y tú resolvieran sus problemas Es una gran chica Lo es, pero... Ustedes dos tendrían hermosos bebés ¡Wow! No digas mamadas, tía May No digas mamadas, Mary Jane ¿Qué pasa? Oye, cuéntamelo Estos últimos años... Me ayudaste en la universidad mientras trabajabas aquí Sacrificando tanto y sin... Pedir nada a cambio Desearía que hubieran más personas como tú Tienes razón ¡Oh! ¡Qué bonito! Hace cinco años entraste por esa puerta Y me dijiste que te sentías inspirada por mi misión de ayudar Ahora eres tú Quien me inspira a mí Gracias, May, por todo Por más años de servicio Gracias otra vez por todo esto Desearía poder hacer más Bueno, como dice May, si ayudas a alguien... Ayudas a todos Deberíamos enviar a May al ayuntamiento a hablar con el alcalde Ah, debo correr Gracias otra vez por la fiesta y por todo Significa mucho Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí Es hora de continuar con mi... Un correo de voz de Yuri, debería escucharlo afuera Cruzada del hombre Spiderman ¿Vas? Bueno, pobre tonés Yo los dejo Necesito salvar New York ¿Y mi perro? ¡Oh! No sé qué tiene ese traje que cada vez que lo veo me enamoro de ese maldito traje Es increíble Un correo de voz de Yuri Oye, se activó la alarma de la casa de subastas de la venta de la propiedad de Fisk ¿Podrías comprobarlo? Discretamente, no quiero crear problemas y no están La propiedad de Fisk Son advertidos Que habrá escondido Kingpin en su armario Supongo que todavía seguimos con las misiones de relleno Ya me tienen un poco hasta la boya Hasta ahorita solo hemos visto cinemáticas Y misiones de relleno otra vez Este capítulo está... Pues ahí está la verdad Pero bueno, oye, la historia es entretenida Las cinemáticas... No estoy seguro, pero creo que esto de robo de vehículo no lo hemos jugado Esta es una millón de relleno que no hemos jugado, así que vamos a darle Vamos a hacerla, vamos a ver qué tal Es hacer una persecución policiaca Esto me recuerda también a las películas de Tobey Oh, casi le atino, casi caigan en el carro Oigan, no van a obtener 5 estrellas Tremendo referencia GTA Así que Spider-Man también es gamer Uff, miren nada más Oh... Eh, al parecer nuestro hombre Spider-Man esta vez no desayunó el vato y pues no aguantó el carrito Muy bien, vamos a ver qué pasó aquí Qué chingados Todo por quedarse dormidos mientras manejan Manejen con precaución Y ahora tan chingados están estos güeyes Ah, madre Bueno, vamos a ver Si no se nos sale un pedo con Caldillo Solo un poco más No, al parecer esta sí la aguantó Ah, pues ya, espectacular No sé cómo sobreviviste si te cayó una camioneta encima, pero pues bueno, oye, es un videojuego Eh, no entiendo cómo quedaron unas cajas Pero bueno Este güey parece como si se hubiese robado el carro Hasta traía la capucha y todo Pero bueno Ya me voy de aquí Nos piramos de aquí, vamos a ver Qué pasará con la historia del hombre Spider-Man Jurídico discretamente Mejor busco cómo escabucirme Oh, qué pasará con el hombre Spider-Man Acaso conoceremos un verdadero enemigo digno Por fin dejaremos las misiones de relleno No se lo pierdan en el próximo capítulo del hombre Spider-Man Esto fue... Torgasmo 69 Mmm...